Gustavo le damos un buen aplauso, gracias por el Dado de San Marienchi de América que nos estuvo apoyando los talleres de ARPA este año gracias Mato Gustavo, le va muy bien ya nos sigamos un, dos, pa, 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 pa,ENDIDOS, eh, AHORA luego, luego entramos un, dos ¡Suscríbete! 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 Y si te quiero yo, con la chiquita, con la chiquita, con la chiquita, con la chiquita. Con la chiquita, con la chiquita, con la chiquita, con la chiquita.